¡PiniPonAction! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de PiniPonAction! Es un día muy tranquilo en Mixópolis, pero las fuerzas de seguridad tienen que seguir trabajando. Eso sí, todo el mundo se merece un pequeño descanso, ¿no creéis? Pues sí que están buenas las hamburguesas de ese sitio nuevo que nos recomendaron. ¡Qué pasada! ¡Ah! Ya te digo, una buena hamburguesa, una mañana soleada, la tranquilidad, no hay nada que pueda estropear este pequeño descanso. ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué narices? ¡Mati, mira! ¡Han cambiado las señales! ¡Esta no debería ir aquí! ¡Normal que se haya armado tal jaleo! ¿Quién habrá hecho esto? ¿Un delincuente que se haya dedicado a cambiar y robar señales de tráfico para fastidiar a la buena gente de Mixópolis? Creo que está claro. ¡Roba, Robi! Hay que localizarlo antes de que siga armándola. ¿Voy bien por aquí? Sí, está a unos pocos metros por delante. Aquí hay algo raro. No deberíamos de poder entrar por aquí. Lo dice el GPS. Y ya sabéis que este trasto no se equivoca. ¡Uf! ¡Qué golpe! ¿Estás bien, Gilberto? Yo sí, pero el coche... ¡Hasta el GPS atrás tocado! ¡Eo! ¡Quitaos de encima! ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? Parece que es... ¡Roba, Robi! ¡Y el GPS dice que está aquí mismo! ¡Pues claro que estoy aquí! ¡Debajo de vuestro coche, Maderos! ¿Qué haces tú ahí? ¿Has caído en tu propia trampa? ¡Eh! Yo no he tenido nada que ver con esto. ¿A quién pretendes engañar, Roba? ¡Claro! Y mi plan es acabar tirado en un callejón bajo el coche de la Guardia Civil. Entonces, ¿quién ha hecho esto? No tengo ni idea, pero la cosa no puede quedarse así. ¡Esto es lo mío! Yo soy el que roba señales y crea atascos. ¡No lo puedo permitir! Nos enfrentamos con un criminal diferente. Y aunque me duela decir esto, creo que necesitaremos tu ayuda. Lo que sea con tal de pillar a ese sinvergüenza. Este es mi territorio. ¡Contad conmigo! Bueno, ¿y cómo me vais a sacar de aquí? Y eso sería todo. Ahí lo tendríamos atrapado. ¿Estás seguro de que funcionará? Créeme, si conozco tanto a ese personaje como creo, lo tendremos en nuestras manos en pocas horas. Está bien. Pues manos a la obra. Gilberto, tú paraliza el tráfico de esta zona. Roba, Robi, toma tu moto y espéranos en el punto B. Yo iré al punto de control inicial. ¿No sabéis lo poco que me gusta estar haciendo esto con... unos polizontes? Pero no voy a permitir que me quiten mi sitio. ¡Vamos allá! ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está todo el caos y el desorden? ¿Y ese cartel? Primer festival internacional de ladrones de señales y gente molona de Mixópolis. ¡Wow! No sabía que existía algo tan chachi. ¡Para allí que voy! ¡Ave Fénix a moco de avestruz! La presa está de camino a la jaula. Repito, la presa está de camino a la jaula. Cambio y corto. Oh, ahí está el ladrón. Aquí gorrión descerebrado a pato cojo. El objetivo está a pocos metros del destino. Cambio. ¿Por qué le dejaríamos a Roba a Robi elegir los nombres en clave? ¡Eh, tú! ¿Es aquí el primer festival internacional de ladrones de señales y gente molona de Mixópolis? Así es, caballero. Pase y disfrute de su estancia en prisión. ¿Pero qué? ¡Era una trampa! ¡Eso parece! ¡Y te la has comido entera! ¿Verdad, Gilberto? ¡Hasta adentro, amigo! Muchacho, para dedicarte a las señales te has dejado atrapar por una. Así aprenderás, intruso. Nadie le quita el sitio a RobaRobi. ¿Tú eres RobaRobi? Soy Pipo Pardiez, el presidente de tu club de fans. He armado todo ese revuelo porque admiro tu trabajo. ¡Eres mi ídolo! ¿Cómo? El pasado año, ¿cómo la armaste entonces? Tuviste a la ciudad patas arriba durante semanas. Oh, no fue nada. Ya sabes, cosas de un genio. Y oye, ¿hay mucha gente en ese club? Solo yo y mi hermano pequeño. Pero está en crecimiento. Oh, no lo que me faltaba por ver. Un club de fans de un malote. Justo lo que necesitaba esta ciudad. Para nosotros, esto es todo por hoy. Recordad darle like al vídeo y suscribiros al canal. Os esperamos en próximas aventuras de Tin y Pon Action. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!